Yo no recorré conmigo, quiero que se lo siga, no soy un mal que es un dueño, a mi no me importa nada, a mi la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, un muerto muy sincero, yo tomo las gaviotas, de pueblo en pueblo, yo sé que la vida es corta, a mi que también la debo. Me sigo, que yo me muera, yo voy a llevarme más.